Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore al mundo vallenado El maestro Julián Rojas arremetió contra aquellas páginas que lo siguen degrinando Han pasado ya casi 2 o 3 años desde el último escándalo que protagonizó el maestro Julián Y aún lo siguen atacando Definitivamente estalló, no aguantó más y se reveló Y es que las personas que admiramos y seguimos al maestro Sabemos muy bien que él últimamente viene haciendo las cosas bien con disciplina No se le ha escuchado nada anormal Incluso en la última edición del Festival Vallenado estuvo muy activo Y mucha gente reclamó la corona para él Deja que sigan diciendo, deja que sigan hablando ¿Por qué te están destruyendo si tú siempre estás luchando? Bueno, 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 llegó el momento de un comentario muy importante ¿Por qué a mí siempre me quieren coger de conejillo de India filmándome videos pecuecos que no tienen ningún fundamento? No tienen contenido de pronto porque yo estoy amanecido por ahí Sin evidencia, porque nunca me han sacado con un cigarrillo en la mano Sin una cerveza en la mano Sin ninguna clase de droga a los silogeos ¿Saben por qué? Por la envidia Porque no tienen el coraje que he tenido yo De reconocer mi problema públicamente Yo lo guardo anonimato Ni manejo una doble moral Hay una cantidad que se están matando a perico Y a alcohol Que es la peor de las drogas que existen en el mundo ¿Por qué no van y le firman videos a ellos? Ah, le firman es a Julián Rojas ¿Cierto? Sean serios Mi gente querida Mis seguidores del alma Duro por ello Duro Usted que me quieren Saben que yo siempre estoy Y es